Dios le bendiga Se ven hermosos Alabado Dios Bendito Jesús Voy a estar dando lectura solamente a un versículo Y este se encuentra en el Salmo 122 Y es el primer versículo de dicho salmo Alabado Dios Y lo leamos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Salmo 122 1 Yo me alegré con los que Me decían a la casa De Jehová iremos Repito yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Alabado sea Dios Aquí muchos lugares Nos invitan a nosotros ¿Verdad? Quizás a una persona del mundo Que no ha conocido a Cristo Que no le ha iluminado la luz del Evangelio La luz de la verdad Quizás le dicen Vamos a la playa Y esa persona diga Yo me alegré con aquel que me dijo Vamos a la playa Quizás le inviten al mall Y diga Yo me alegré con aquel que me dijo Vamos al mall Quizás le invitan a distintos lugares Y digan Yo me alegré con aquel Que me invitó para tal lugar Porque ese lugar pues llena Mis expectativas Llena mi esperanza Pero Los que hemos conocido a Cristo Los que estamos contentos y gozosos De haberlo conocido De que nos haya rescatado De la luz de la goza Donde estábamos Nos alegramos Nos alegramos cuando nos dicen Vamos a la casa de Dios Vamos a adorar a Dios Bendito Jesús Vamos a estar delante de su presencia Vamos a abrir nuestra boca Para alabar y pronunciar Ese nombre que es sobre todo nombre Nosotros nos alegramos Nos alegramos en ese momento El salmista Sabía que la casa de Jehová Estaba en Jerusalén Y ellos acudían a Jerusalén Todos los judíos Y los prosélitos Y todos acudían a Jerusalén Con la idea Con la intención De darle alabanzas a Dios De darle la gloria a Dios De estar delante de su presencia De sentirse agradecidos Por lo que Dios era Por lo que Dios había hecho con ellos Y por lo que Dios iba a continuar haciendo con ellos Tú y yo hemos llegado En esta mañana a este lugar Con el mismo propósito Con el propósito De alabar a Dios De glorificarlo Y aquí estamos en esta hora Y mi exhortación A cada uno de ustedes Amados hermanos Es que adoremos a Dios Con el corazón en la mano Que adoremos a Dios Desde lo profundo De nuestro corazón Porque eres merecedor De toda gloria De toda honra Y de toda adoración Amantísimo Dios Y Padre Celestial Señor te damos gracias En esta hora Porque tú has permitido Señor Que lleguésemos Hasta este lugar Padre Con el propósito De adorarte Señor Te pido Dios del cielo En esta hora Señor Que tú estés con nosotros Dios Que tú nos guíes Que tú nos diriges Dedicamos a ti Esta reunión Santificamos esta reunión Delante de ti Dios del cielo Padre Te pido Dios De la gloria Que tú pongas en nosotros Señor Lo que necesitamos Y que tú quites De nosotros Lo que nos sobra Dios En el nombre Maravilloso de Jesús Amén Señor Amén oh Dios Dios les bendiga Hermanos En esta mañana Amén ¿Cuántos estamos contentos De estar en la casa Del Señor? Amén ¿Cuántos? Alza su manita Si usted está contento De estar en la casa Del Señor En esta mañana Amén No hay un mejor lugar Que estar buscando La presencia de Dios Amén Porque Él es el que Nos llena día a día Él es el que Nos da las fuerzas El que nos ayuda El que nos toma De la mano Y sin Él ¿Qué sería de nosotros? Hermano Dice Salmos 24 Alzado puertas Vuestras cabezas Y alzaos vosotras Puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso En batalla Él es el Rey de Gloria Amén Y ese Rey Es el que tú y yo Servimos en esta mañana Declaremos En el nombre de Jesús Que Él es el Rey De nuestras vidas Amén En esta mañana Padre Y tu pueblo declara Que tú eres un Dios Grande y poderoso Jesús Tú eres maravilloso Y soberano Padre Y sin ti no somos nada de Jesús Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Unido de la gloria, la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Y sin ti no somos nada de Jesús Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda gloria y honra sea para ti Vestido en majestad, coronado con poder Vino de toda gloria y honra sea para ti Vestido en majestad, coronado con poder Nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Y así vamos a danzar y cantar Porque estamos aquí para adorar a nuestro Dios Y así vamos a danzar y cantar Mi tristeza gritó, nueva criatura soy en él De más condenación, hecha fuera tu amor Lanzaré con libertad Mi tristeza gritó, nueva criatura soy en él De más condenación, hecha fuera tu amor Lanzaré con libertad Por eso canto, danza, salto para Cristo Somos la generación que alegra su corazón Tanto, danza, salto para Cristo Solo decía, deseamos, nunca me ya no estaré llamo Mi pasado borró, mi tristeza gritó, nueva criatura soy en él No más condenación, hecha fuera tu amor Danza, danza, salto para Cristo Danza, salto para Cristo No más condenación, hecha fuera tu amor Los jóvenes y ancianos Somos la generación, hecha fuera tu amor 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 Por eso canto, danza y salto para Cristo Somos la admiración que alegra su corazón Canto, danza y salto para Cristo Por eso no nos irán si a nos juntamente nos alegramos Canto, danza y salto para Cristo Somos la admiración que alegra su corazón Canto, danza y salto para Cristo Nuestro hermoso y ancianos Y también nos alegramos Amén Señor tú eres bendito Hemos venido aquí a adorarte Señor Porque tú eres bueno Señor Y así cantamos bendito Jesús ¡Gracias! 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 Oh Jesús, no puedo escuchar tu voz de sanidad, estaldando mi ser, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Eres mi fonte de amor, eres ahí en el sol, en aquí en el corazón, bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor, conmigo puedo ver, delanto hoy mi ser, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Bendito Jesús, eres mi fonte de amor, eres ahí en el sol, en aquí en el corazón, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir, bendito Jesús. Bendito Jesús, eres mi fonte de amor, eres ahí en el sol, en aquí en el corazón, bendito Jesús. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi fonte de amor, eres ahí en el sol, en aquí en el corazón, bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Bendito amor de mi Señor Una vez más Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y el sol Eres el aire y el sol Oh, te adoramos Señor Bendito Jesús Gracias Señor Eres mi fuente Señor Que fluye en mi cuerpo Señor Eres la fuente que fluye en este lugar Tu Espíritu Santo es grande Señor Queremos sentir tu Espíritu en esta mañana Señor aquí Entre nosotros Oh Señor Te adoramos Te adoramos Bendito Señor Gracias Señor Te adoramos En esta mañana Padre Mi corazón y mi carne Cantan delante de ti Señor Que eres el Dios vivo Padre Que sería de mi vida Padre Si no te hubiera encontrado Señor Y por esa razón Señor Te doy toda la gloria Y toda la alabanza Señor Y no cambio Padre Este lugar Dios mío Donde tú me has puesto Señor Jesús Que es ante tus pies Padre Aleluya No hay lugar más alto Padre Si no estar a tus pies preciosos Padre Delante de tu presencia venimos Señor Humillados y rendidos Padre Declarando que tú eres el Señor de nuestra vida El Rey de nuestro corazón Padre Padre Te adoramos 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 Señor Aleluya Aleluya Señor Queremos estar en tus pies Señor En lugares altos Vamos a alabarlo Por un momento Vamos a estar en su presencia A tus pies Arder mi corazón A tus pies Entrego lo que es Jesús En ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me pueda señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Te levantaste Hoy me aposto a adorarte No hay lugar más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que es Jesús En ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedo señalar Me puedo señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me aposto a adorarte No hay lugar No hay lugar No hay lugar Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Doseado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Y aquí Y aquí Doseado A tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré Y aquí A los pies De Cristo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es tan bueno estar en tu presencia, Señor. En este momento de oración, Señor. Fíjate en nuestros corazones, Señor. Oh, we worship you, Lord. We come before you, Lord God, giving our hearts to you, God. The times that we get away from work, from the stresses of life, Lord God, and we come before you to your feet, Lord God, and we give it all to you. Oh, Lord, what a relief to be in your presence, Lord God, in your presence, Lord God. It is a joy like no other, Lord God. Oh, we worship you, Lord. It is a joy like no other, Lord God. It is for your presence, Lord God. En tu casa de oración, Señor. En tu casa de oración, Señor. Amén. 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 Dios, mi libertador, que insiste en esa cruz, mi victoria está en ti. Dios, eres mi sanador, eres mi redentor, pagaste a ti por mí, seguro estoy en ti. Dios, mi libertador, que insiste en ti. Dios, mi confianza está en ti, porque tú eres el único que puede hacerlo, Padre. Tú eres el único que es poderoso, Padre. Y declaramos que nuestra confianza está en ti, Señor. Solo en ti, solo en ti, Jesús, solo en ti, Jesús, aleluya. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, mi confianza está. Solo en ti, solo en ti. Mi confianza está. Mi confianza está. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, solo en ti, solo en ti. Solo en ti, eres mi sanador, mi libertador. y mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Lo en ti, tú eres mi sanador. Que amaste en tu corazón Seguro estoy en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi sanador Mi sanador Tú eres nuestro sanador Te quita todo Que amaste ese aprecio Para llevar nuestras enfermedades Gracias Señor Gracias Señor Amén Aleluya Y ahora con ustedes El hermano Levis Pastor Aleluya Aleluya Amén Nuestra confianza en quien está En Cristo Amén Vamos a abrir la palabra de Dios En segunda de Corintios 9 Amén Segunda de Corintios 9 6 Amén Cuando lo tenga Diga amén Pero esto os digo Que el que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Amén Cuantos tienen problemas económicos Levante su mano Amén No hay muchos que tienen problemas económicos Cuantos tienen problemas de salud Amén Todo eso tiene que Va relacionado con el dinero No Porque si usted está enfermo Va al médico Va a tener que pagarle al médico Y ahora va a tener que cambiar Que Salud por dinero Amén Y así que todos los que trabajan demasiado Después todo eso nos va a cobrar Porque me incluyo ahí factura Después vamos a tener que ir al médico Y vamos ahora a tener que sacar dinero ¿Para qué? Para tener salud Amén Pero hay algo aquí que el Señor nos quiere enseñar En esta mañana Y esto lo hemos aprendido los martes En el culto de oración Y es como orar eficazmente Para todos los que tienen estos problemas De dinero Y que tienen problemas De salud Ya sean problemas legales Problemas Con cualquier índole El Señor nos ha enseñado Cómo orar eficazmente Y es que para orar eficazmente Tenemos que conocer A alguien a quien vamos a orar No sé a quien orará usted Pero yo oro a quien Al Padre Y para orar al Padre Yo necesito saber Cómo es el Padre ¿Por qué necesito conocer Cómo es el Padre? Porque necesito saber Qué es lo que Él tiene Para darme a mí ¿Y cómo hago para conocerlo? Cómo hago para conocerlo es Leyendo su palabra Ahí aprendo a conocer al Padre Y ya que lo conozco Voy y voy a mirar Qué es lo que Él tiene para mí Voy a buscar las promesas Que Él tiene para mi vida Y cuando ya conozco las promesas Ya puedo orar ¿Con qué? Con entendimiento Porque ya conozco Quién es mi Señor Reconozco cuál es el poder Que Él tiene Y reconozco Qué es lo que tiene para mí Para darme Y el tercer punto es Que cuando ya reconozco todo Y tengo mi necesidad Tengo que hacerle caso Lo que Él me dice Lo que dice su palabra Y yo les daba una comparación A ellos A las personas Que vinieron los martes Y yo les decía Que por ejemplo Un hijo de 15 años Le dice Papá Deme un carro Tengo 15 años Dame un carro Y usted le va a decir ¿Qué le va a decir Usted a su hijo de 15 años Que quiere un carro? ¿Usted me vio cara de banco O qué? ¿Que puedo ir a comprarle un carro? No, usted lo que le dice Mi hijo Yo le puedo dar un carro No tiene edad Pero vamos a hacer una cosa Si usted se gradúa Y saca buenos honores Y saca Unos buenos créditos Yo te voy a regalar un carro Ese muchacho crece Se fuerza Y empieza a estudiar Y empieza a sacar Esos buenos créditos Y el día que se gradúa Lo primero Que él quiere agarrar ¿Qué? Es su libreta De calificaciones Sus créditos ¿Para qué? Para ir a mostrarse Lo que es a su papá Y le dice Papi mire Aquí está Mi libreta De calificaciones Y usted le dice Oh sí Está muy bonito Mi hijo Dios te bendiga Y el muchacho Llega y le dice ¿No se te olvida algo papi? Dice No, no creo que se me ha olvidado Oh darte un beso Le da un beso Y le dice De al frente de su mamá Y de su suegra Le dice Acuérdate papi Lo que tú me prometiste ¿Qué? Yo te prometí Que si me graduaba Con buenas calificaciones Tú me ibas a dar ¿Qué? Un carro Y está la esposa Allá cerca de él Y le dice Sí Tú le dijiste Que si se graduaba Tú le ibas a comprar un carro Y si está la suegra Le dice Sí Yo también te escuché Yo te escuché Y tú dijiste Que le ibas a comprar un carro ¿Qué tiene que hacer el papá? Comprarle un carro ¿Por qué? Porque lo había prometido Nosotros cuando venimos Delante de la presencia de Dios Necesitamos saber Quién es nuestro padre Y saber cuáles son las promesas Que él tiene para darnos Así para que cuando él Vayamos delante de él Nosotros le digamos Señor tú me prometiste ¿Se acuerdan de María? María había hecho una fiesta Según creo Estaba participando Esta fiesta Parece que era Que la estaba organizando Las fiestas Las bodas de Canaán Y dice que Le dice a su hijo Hijo Tengo un problema Grave ¿Qué pasó? Y le dice Se me acabó el vino Necesito que me ayudes Con esto Le dice a su hijo ¿Qué hizo el hijo? Le dijo Madre Mande que Traigan Llenen Todas esas Todos esos ¿Cómo se llaman? Por esas Vasijas Tinajas De agua Y entonces Me imagino Que todos los Que le estaban Ayudando Lleguen Y les dice Vaya Vaya Hagan lo que Mi hijo Les dice ¿Qué es lo que Dice? Que llenen Vasijas de agua Pero les vamos A dar agua A toda la gente Dice No hagan Lo que mi hijo Les dice Y podemos ver Como Dios Hizo un milagro Y es que Para que Dios Haga un milagro Se necesita ¿Qué? Creer Y se necesita ¿Qué? Actuar ¿Qué hubiera pasado Si estas personas No hubieran traído Las vasijas Del agua? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera hecho El milagro? No No se hubiera Hecho el milagro Por eso aquí La palabra de Dios Nos dice Que el que siembra Escasamente Escasamente ¿Qué? Segará Pero el que siembra Abundantemente Abundantemente Va a tener Entonces Hay un principio ¿Cuál es el principio Aquí? Obedecer El Señor Nos dice Siembre Para que haya Abundancia En su casa Y nosotros Tenemos que Hacerle caso ¿Para qué? Para que cuando Nosotros vayamos Al Señor Le podamos Decir Señor Yo conozco El señorío tuyo Yo conozco Tu palabra Y en tu palabra ¿Qué es lo que dice? Que si traigo Los diezmos Al folí Va a haber Alimento En mi casa Y no solamente Va a haber Alimento En mi casa Tú dices En tu palabra Que abrirá Las ventanas De los cielos Y derramará Bendiciones Sobreabundantes En mi vida Y no solamente Tú dices En tu palabra Que tú Reprenderías Al devorador Que tú Reprenderías A todas Esas enfermedades Que tú Reprenderías A todas Esas personas Que nos vienen A hacer daños Si que Si traigo Tus diezmos Al folí Señor Tú dices Eso en tu palabra Y como Él lo dice En tu palabra Que va a hacer El padre Lo va a cumplir ¿Por qué? Porque estamos Obedeciendo Al Señor Lo que dice Es tu palabra Y dice En el versículo En el versículo ¿Qué se dice? En el versículo Siete Vamos a leerlo Cada uno De Como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Ama el dador Alegre Amén Cada uno De como propuso Su corazón Y es que Cuando nosotros Venimos aquí A la casa Al Señor Tenemos que venir Preparados Preparados ¿Para qué? Para darle Todo a nuestra Alabanza Darle todo A nuestra adoración A él Es como El muchacho Que está buscando Novia Y Y se queda En la casa Señor Dame una novia Mire ya tengo Treinta años Señor Yo quiero casarme Dame una novia Pero no se lava Los dientes No se echa Desodorante Anda todo Mal vestido ¿Cómo cree Que el Señor Le va a mandar Una novia? Imagínense Que llega una muchacha Golpearle la puerta Con los pelos Levantados Con ese mal Olor en la boca ¿Qué va a hacer? Usted tiene que venirse preparado Usted tiene que bañarse Los dientes Tiene que peinarse Echarse perfumito Y después de que Ya está así Tiene que salir afuera Al mall Para que usted pueda escoger Lo que usted quiere Amén Así debe ser Cuando nosotros Venimos a la casa Del Señor Queremos recibir Bendiciones Pero lo primero Que tenemos que venir A su casa ¿Qué? A darle lo mejor Tenemos que venir Preparados ¿Para qué? Para darle La mejor alabanza Y la mejor adoración Al Señor Por eso Debemos venir Preparados ¿Para qué? Para que no haya Tristeza En nuestros corazones Imagínese Usted sin dinero Y de repente Vamos a recoger Los diezmos Y las ofendas Y de pronto Usted no tenía Cambios Sino un billete De cien Dice Bueno Por pena Yo los voy a dar Va a haber tristeza En su corazón Dice Ahora ¿Cómo voy a tener Toda la semana Para comer? No Usted tiene que venir Preparado Y decirle Señor Hoy vengo A darte ¿Qué? Lo mejor De mi alabanza Lo mejor De mi adoración Y lo mejor De mi diezmo Amén Por eso Nos vamos a poner De pie Y le vamos a decir Te daré Lo mejor De mi vida ¿Cómo me presentaré Delante de Él? ¿Cómo nos vamos A presentar Delante de Él? ¿Con las manos Vacías? No Ya hemos levantado Nuestras manos Hemos adorado Y ahora Vamos a darle Nuestra mejor Alabanza Y adoración Trayendo ¿Qué? Lo mejor Que nosotros Tenemos Amén Eterno Dios Y Padre Santo Señor Gracias Padre Por tu palabra Gracias Padre Porque tú eres Precioso Padre yo pongo Delante de ti A cada uno De mis hermanos Con estas necesidades Padre Santo Que ellos tienen Padre Tú has dicho En tu palabra Padre Santo Señor Que si traemos Los diezmos Al alfolí Padre Santo Tú has prometido Padre Santo Señor Que habrá alimento En mi casa Y que vendrán Y que vendrán Bendiciones Tú abrirás Las ventanas De los cielos Y vas a derramar Bendiciones Sobre abundantes Sobre nuestra vida Y tú también Prometes Que tú Reprenderías Padre Santo Al devorador Padre Padre Mire yo Yo reprendo En esta noche En esta mañana Al devorador Padre Todo aquello Padre Santo Que está Impidiendo Que mis hermanos Sean bendecidos Esto te lo pido En el nombre Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Y Amén Pasen Vamos a ofrendar La razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Y de todo amor Eres tu Señor Y por siempre Te alabaré Eres todo poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Y vencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Y vencible Y no hay nadie Como tú La razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo Invencible Y no hay nadie Como tú Como tú Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Como tú Aleluya 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 Dios los bendiga Iglesia de Dios Dios los bendiga Iglesia de Dios Amén Que bueno estar En la casa de Dios El día de hoy ¿Verdad? ¿Cuántos se gozaron Esta mañana? Como nuestro hermano Leía la palabra Nuestro hermano Dionisio Yo me alegré Con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Y hoy tenemos Les voy a pedir a todos Que se pongan en pie Nuestras visitas El día de hoy Amén Les voy a pedir a Blanca Y a Verónica Que se pongan en pie Blanca Verónica Mira Gloria a Dios Que bendición Dios las bendiga ¿De dónde vienen hermanas? De Colombia Tierra preciosa De Dios Amén Betty y Leo Campos Ponte en pie Betty y Leo Dios los bendiga Preciosos ¿De dónde somos? De México Lindo y querido Bienvenidos Ellos vienen desde Navarra Y son familia De nuestra hermana Virginia Amén También está con nosotros Dayana García Dayana Ponte en pie Dios te bendiga Amén Dinos de dónde Dayana De Honduras Pero también están De Honduras Con nosotros Carolina Fernández Y Vander Sánchez Fernández Dios los bendiga Bienvenidos Y también está Carlos Peña ¿Dónde está Carlos? Dios te bendiga Carlitos Dios bienvenido Sean todos bienvenidos ¿De dónde eres Carlos? De Honduras Mira Gloria a Dios Qué bendición Qué bueno estar en la casa de Dios Mis hermanos Y qué bueno verles esta mañana Sean todos bienvenidos Dios Alguien más que no esté aquí en las notitas Alguien que nos acompaña por primera vez Y que no lo tengo aquí Levante su manito Dónde está Amén Nuestro hermano Luis Viene desde Mississippi También Hermano Luis Luis Osequera Ya es de la familia Amén Bienvenidos todos a la casa de Dios Y le damos gloria a Dios Esta mañana La verdad que tenemos un Dios Maravilloso Que ha sido bueno Generoso Nos ha bendecido Y hoy estamos con vida Y con salud Cómo no ser agradecidos Con nuestro Dios Aleluya Vamos a orar esta mañana Y vamos a pedirle Al Espíritu de Dios Que nos dirija Para llevar su palabra Este es el mes De la salvación Señor precioso Y soberano Te damos la gloria La honra Y el honor Tú has sido maravilloso Jehová de los ejércitos Grande es tu nombre En toda la tierra Te damos las gracias Por tu Hijo Jesucristo Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu favor Para con nosotros Gracias por enviar A tu Hijo Jesús A morir en la cruz Del Calvario Por nosotros Señor Para darnos libertad Y para darnos vida Señor Y no solamente Señor Para ello Sino para darte a ti La gloria La honra Y el honor Señor Y somos llamados En Cristo Jesús Más que vencedores Señor Te damos la gloria Señor Por Cristo Jesús La gloria por tu palabra Gracias por tu palabra Que es viva Es eficaz Nos alimenta Y nos transforma A la imagen De tu Hijo Jesús Gracias por tu Espíritu Santo Que nos guía A toda verdad Y viene a consolarnos Y está con nosotros Jesús de Nazaret Gracias por tu presencia En medio nuestro Y gracias Señor Por esta familia Tan especial Señor Que es la familia De Dios Y junto a muchas iglesias Y muchos hermanos En todo el mundo Hoy nos levantamos Para darte a ti La gloria La honra Y el honor Jesucristo Gracias por tu presencia En medio nuestro Amén Gloria a Dios Amén Mis hermanos Esta mañana Hemos querido hacer Como una comparación Vamos a hablar De la salvación Ustedes me dirán Bueno vamos a hablar Hoy de las drogas Y vamos a hablar Así como por encima De lo que hacen Las drogas Y quiero comparar Las drogas Con el pecado Amén Para que luego Entendamos Lo que es la salvación Y la salvación Por definición Del diccionario Es un término Que genéricamente Se refiere A la liberación De una De un estado O de una condición Indeseable Y para eso Quiero que miremos Un poco Lo que hacen Las drogas Y el efecto De las drogas Para que lo comparemos Con lo que hace El pecado En la vida Del hombre ¿Por qué razón? Porque cuando Dios Nos hizo Cuando Dios Creó al hombre Dice la palabra Que Dios lo hizo Conforme a su imagen Y semejanza Amén Y según la palabra En Génesis capítulo 3 Ahí vemos Como el Señor Formó al hombre Y si usted estuvo El viernes Usted escuchó El mensaje Que nuestro hermano Richard estaba Predicando Acerca de lo que Dios hizo Como Él Él todo lo hizo Con el poder De su palabra Pero cuando llegó El momento De hacer el hombre Él descendió De su trono Y Él Se bajó Y tomó Tomó Del polvo De la tierra Formó al hombre Y luego Sopló en él Aliento de vida Amén Y luego nos dice O sea Dios lo formó Para gloria Y honra De su nombre Dios puso Al hombre En un estado El estado Natural del hombre Era estar En la presencia De Dios Era disfrutar La presencia De Dios Allí en el jardín Del Edén Y dice la palabra Que todo Lo puso Dios Bajo los Bajo sus pies Amén Que el propósito Del hombre Era darle honor Y gloria a Dios Estar en su presencia Y tenía una función Él tenía que darle El nombre A los animales Y tenía que Enseñorearse De la naturaleza Sin embargo Cuando entró El pecado Entonces Entró el caos En la vida Del hombre Por eso es que Vamos a hablar Un poquito De lo que hacen Las drogas Y luego Lo vamos a comparar Con el pecado Amén El título De esta mañana Es Hoy ha llegado La salvación A tu casa Y vamos a estar En la palabra En Lucas Más adelante En el libro De Lucas Amén Pero antes Vamos a Entrar Lucas Capítulo 19 Pero ahí vamos Más adelante Bueno Hay diferentes Tipos de drogas Tal vez a veces Los padres No estamos tan informados O no Si no estamos Viviendo algo así Cercano No nos Entramos Y como el Crack Al ser expuesto Repetidamente A la cocaína Por ejemplo El cerebro Comienza A adaptarse A la misma Vaya pensando En el pecado Y la vía De gratificación Se vuelve Menos sensible A los refuerzos Naturales Y a la droga En sí El consumidor Puede desarrollar Tolerancia Lo que significa Que cada vez Necesitará Una dosis Mayor O que deberá Consumirla Con más Frecuencia Para obtener El mismo Placer Que cuando Recién Comenzó A usarla De alguna Manera Se crea Una dependencia En el Cerebro Manda Información Hay una Las neuronas Van transmitiendo Diferente Tipo De información Y lo que hace La droga Es malinterpretar La información Usa Esos mismos Químicos Que envían La información En las neuronas Y de momento Lo que El cerebro Empieza a mandar La información Al cuerpo Que es una Información Negativa Y el ser humano El cuerpo Comienza a depender De esas drogas De alguna manera El cerebro Recuerda Ese momento De emoción Ese momento De euforia Y otra vez El cuerpo Comienza a exigir Un poco más Un poco más No va a volver A vivir La misma euforia Del principio Por eso El sujeto Comienza a consumir Más cantidades A ver si puede Nuevamente Obtener La misma Información Que obtuvo En la primera vez Entonces De alguna manera Comienza El cuerpo A volverse Dependiente De esas drogas Dice que El uso De las drogas Provoca inicialmente Efectos Positivos Sensaciones Emociones Debil Con el pecado Las drogas La clasifican En drogas Depresoras Como la heroína La codeína El tramato Del sistema nervioso central Están las drogas Estimulantes Del sistema nervioso central Como la cocaína El éxtasis Las anfetaminas Y el crack Aumentan la presión Y la frecuencia Cardíaca Producen Un descontrol Emocional Y produce Pérdida De la noción De la realidad Y usted Piensa en el pecado Y verá Que es igual Ahora Hay drogas Alucinógenas Como la marihuana El SD El DMT Que los hongos Alucinógenos La mezcalina Provocan Alucinaciones Principalmente Visuales Como la alteración De los colores Las formas Contornos De los objetos Una sensación Alterada Del tiempo Y del espacio Sintiendo Que los minutos Parecen horas O que los metros Parecen kilómetros Es una sensación De enorme placer O de miedo intenso Y te da una facilidad De entrar en pánico Y en exaltación Los efectos Inmediatos De las drogas Alucinógenas Las drogas Alucinógenas Como la marihuana Bueno Vamos a pasar Al otro Creo que lo repetí Hay delirios Bueno Miren Más o menos Eso es lo que sucede Con las personas Que están usando drogas Después de cierto tiempo Ustedes pueden Ver el rostro De esta mujer En el 2001 Y pueden ver El rostro De la mujer Hace unos días Encontramos una joven Estamos arreglando Un lugar Que estamos arreglando Y pues Mis hijos No tienen ese O sea Eso de que Dejan las puertas Abiertas Y eso Eso no me pasaba A mí En nuestro país Uno nunca Deja una puerta abierta Pero aquí pues Se nos quedaron Las puertas abiertas Y cuando llegamos Encontramos Una joven Tirada Ahí en el piso Y tenía su ropa O sea Estaba Se le veía Todas sus partes íntimas Estaba desnuda Entonces pues Nosotros Nos asustamos Y pues No nos acercamos Entonces de momento Le preguntamos Y no nos contestaba Solo se movía Extrañamente Daba como vueltas Ahí en el piso Y pues Llamamos a la policía Cuando la policía Llegó Pues se acercaron Con mucho cuidado Y bueno Ya le preguntaron Y cuando ya Nos dimos cuenta Era una muchacha Muy joven Muy bonita Pero su cara Estaba llena De 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 Así como Como tiene esta mujer Como muchos Como 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 Rotitos En su cara Bien dañada Su piel Y la verdad Que fue algo Bien duro Pues para nosotros Ver esa situación El policía dice Pues que ya es una muchacha Que ya era reconocida Que lo que estaba haciendo Era anfetaminas Y dice Ese es el resultado De las anfetaminas En su cuerpo Desgraciadamente La única Realmente Hemos visto Y yo sé Por ejemplo Pastonil Que trabaja con personas Que están en la droga Realmente Es Es un SOS Para toda la iglesia Es un SOS Para el mundo Nuestros jóvenes Están cayendo Están muriendo Porque La desgracia De todo esto Es la muerte O sea No solamente La muerte Pero La destrucción Que trae La destrucción A los hogares La destrucción Familiar La destrucción De sus relaciones Porque de alguna manera Lo que sucede Es que La persona Se insensibiliza No tiene sensibilidad Que su madre Sufre No le importa Que su padre Sufre No le importa Que los hijos Sufren No les importa Porque su cerebro Está mandando Una información Un deseo Que hay que satisfacerlo Entonces Es un SOS Para la iglesia En manos Con sus hijos Es un SOS Para nuestra sociedad Porque es una maldición Y el porcentaje De muerte De jóvenes Y de adolescentes Es aún mayor Cada día Y parece Que va en caída libre Porque no No hay algo Que lo esté deteniendo Cuando una persona Cae en la droga Es realmente Es muy difícil De que salgan de ella Es muy difícil Solamente Un milagro Puede hacerlo Solamente Un milagro Estuvimos trabajando En Miami Con nuestra familia Ellos estuvieron Trabajando con gente Que estuvo En drogadicción Y Y era terrible La situación Porque Ellos decían Solamente Una persona Que encuentre Al Salvador A Cristo Es la persona Que rápidamente Puede ser liberada Pero es algo Algo tremendo Yo creo que el pastor Ni nos puede hablar De eso Porque pues Él trabaja con personas Que están Con adicciones Y bueno Ese es el trabajo Que Dios le ha dado a él Y gloria a Dios Porque yo sé Que él ha podido encontrar Que el único camino De salvación Es Jesucristo Es Jesucristo Entonces yo quiero Que hoy pensemos Acerca del pecado Y el pecado Eso es lo que hace El pecado Nos separa De Dios El pecado Nos separó De Dios Eso fue lo que sucedió Allí en el Edén El pecado Insensibiliza ¿Por qué? Hay personas Que cometen Su pecado Mira las personas Están en el mundo Cometiendo su pecado Y ni siquiera Ya se dan cuenta Que están pecando En Colombia Cuando el tiempo De Pablo Escobar Enviaban A los sicarios A matar la gente ¿Saben lo que hacían Los sicarios? Iban a la iglesia Se persinaban Cargaban su escapulario Rezaban a la virgen Besaban su escapulario Y se iban a matar gente Tremendo Insensibilidad Insensibilidad Su único propósito Es satisfacer El pecado Y eso es lo que sucede Con el pecado El pecado Siempre quiere más El pecado No se satisface Vamos a ver En el libro de jueces Encontramos Un ciclo Un ciclo De apostasía Y vamos a ir Al libro De jueces Capítulo 2 Esto es después De la muerte De Josué Ya el pueblo Había conocido La salvación ¿Por qué? Y Dios Les había De alguna manera Dios estaba mostrando Lo que vendría De alguna manera Que ellos entendieran Una manera Una manera Física Ellos podrían entender Lo que Dios Tenía para ellos Que era la salvación En Cristo Jesús ¿Cómo? Porque ellos estuvieron Cautivos en Egipto Esclavos en Egipto Y cuando ya ellos Clamaron a Dios Cuando ya ellos Levantaron su voz Cuando hubo un SOS ¿Alguien sabe lo que significa SOS? Es auxilio Es en el código En la clave Morse Es SOS Realmente no tiene Un significado No, no Las iniciales Alguien decía Save our souls Or save our ships Pero no No significa eso Es en la clave Morse Es auxilio Cuando el pueblo de Dios Allí esclavo 430 años Clamó Y pidió auxilio A Dios Entonces Dios respondió Y les envió Un salvador Les envió Un libertador Les envió A Moisés Pero ahora Luego sucede Van a través Del desierto Llegan a la tierra Prometida Bajo el liderazgo De Josué Y que sucede Luego muere Josué Dios les había dicho En el versículo 2 El Señor El ángel de Jehová Se les aparece Y les dice Les dice Que él cumpliría Su pacto Mientras ellos Mantuvieran Se mantuvieran Sirviendo a Dios Mientras que ellos No se separaran A adorar A otros dioses Mientras ellos Se mantuvieran Fieles Pero el Señor Les dice Pero no lo hiciste No atendiste Mi voz Y terminaron El pueblo Terminó Sirviendo A otras imágenes Terminó sirviendo A ídolos Terminó sirviendo A los dioses De los otros pueblos Cuando Dios Sabemos por su palabra Y Dios les había dicho Que Dios Es un Dios celoso Y el Señor Les dijo A tu Dios Solamente adorarás Y a Él Solo servirás Amén Esa parte La entendemos Nosotros no adoramos Imágenes Nosotros no adoramos Santa muerte Nosotros no adoramos Nada de eso ¿Por qué? Porque la palabra Del Señor Nos enseña Que solamente Dios Es digno de adoración Amén Gloria a Dios Entonces El Señor Les dice aquí Lo triste De este capítulo En el libro De Josué Jueces Capítulo 2 Versículo 8 Dice Pero murió Josué Hijo de Nun Siervo de Jehová Siendo de 110 años Y lo sepultaron En su heredad En Timnatsera En el monte De Efraín Al norte Del monte De Gaás Y dice Y toda Aquella generación También fue reunida A sus padres Y se levantó Después de ellos Otra generación Que no conocía A Jehová Ni la obra Que Él Había hecho Por Israel Que tremendo Se levantó Una generación Que no conocía A Jehová Y que tremendo Es Que tal vez Estemos En la casa de Dios En la iglesia De Dios Y tal vez Tengamos La palabra De Dios Pero no Conocemos A Dios Que tremendo Y sucede A veces Dentro de las Iglesias Sucede Tenemos la palabra Pero nos la llevamos A nuestra casa Y tal vez La palabra Ahí se quedó Todas las semanas Sobre la mesa Y no hicimos El deber De meternos A conocer A Dios Y muchas veces Se está levantando Dentro de la misma Iglesia Una generación Que no conoce A Dios Tal vez Nuestros hijos Se están levantando Sin conocer A Dios Hermano Tal vez Se está levantando Una generación Que no tiene Conocimiento De quien es Dios De cuán grande Es su amor De cuán grande Es su misericordia De cuán grande Es su gracia Y esta generación Cayó en pecado En el libro De jueces Capítulo 2 Vemos El Señor Nos habla Ahí de esos ciclos La gente Caía en pecado Se metía En idolatría Hermano Usted sabe por qué Hoy en día Hay gente Adorando Una muerte Porque es una Generación Que no conoce A Dios Porque hay gente Adorando imágenes Porque es una Generación Que no conoce A Dios Porque hay gente Pecando Porque es una Generación Que no conoce A Dios Porque hay Matrimonios Destruyéndose Porque hay Generación Que no conoce A Dios Y esta Generación Cae En pecado ¿Por qué? Porque comenzaron A adorar Los ídolos De los otros Pueblos Comenzaron A adorar Las imágenes De los otros Pueblos Déjame decirte Hermano Que si tú No estás Influenciando En el lugar Donde tú estás Si tú no estás Siendo influencia En el lugar Donde trabajas Si tú no eres Influencia Y estás Siendo Transformación En tu escuela Entonces A ti te están Cambiando Y a ti te están Transformando ¿Por qué? Porque nosotros Hemos sido llamados A llevar La luz de Cristo A las naciones De la tierra Tú y yo Hemos sido llamados A hacer transformación A llevar Al mundo Al conocimiento De Dios A través De su Hijo Jesucristo Aleluya Pero mira Que sucede Vamos a A ver Los diferentes Los diferentes Jueces Mira lo que Sucede Habían caído Ellos en su pecado Ellos se entregaron Dice acá El versículo 6 Del capítulo 3 Entregaron Tomaron De sus hijas De las hijas De los otros Pueblos De pueblos Paganos De pueblos Idólatras Tomaron De sus hijas Por mujeres Y le dieron Las hijas A los hijos De ellos Entonces ¿Qué pasó? Esos yugos Desiguales Comenzó Una mezcla Y comienza Dice la palabra Aquí Que hicieron Entonces Los hijos De Israel Lo malo Ante los ojos De Jehová Y olvidaron A Jehová Su Dios Y sirvieron A los baales Y a las imágenes De acera Y de ahí Viene la ira Del Señor Contra Contra el pueblo De Dios Y entonces Viene ese rey De Mesopotamia Y estuvieron En esclavitud Por ocho Años Y cuando Ya ellos Se sintieron Atrapados Se sintieron Que no podían Más El sufrimiento Era tal Entonces Clamaron A Jehová Entonces Allí Lloraron Delante De Dios Allí Se levantó El clamor Y sabes Una cosa Que Dios Es un Dios De misericordia Y de amor Dios En su absoluta Gracia Responde Al clamor De ellos Y les envía Un libertador Les envía A Otoniel Y después Que están allí Con Otoniel Duraron Cuarenta Años De paz Porque tú sabes Una cosa Cuando tú estás Sirviendo al Señor Tú estás En la mano De Él Entonces Viene tiempos De paz Para tu vida Viene tiempos De paz Para tu hogar Viene tiempos De paz Para tu familia Y aunque haya Tempestad Tú estás Viviendo En paz Porque Dios Tiene el control De todo Aleluya Pero después De cuarenta Años Nuevamente Volvieron Los hijos De Israel A hacer Lo malo Ante los ojos De Jehová Versículo 12 Y entonces Viene Glón El rey De Moab Y viene Otra vez Entonces A ajustar Cuentas A ponerlos A trabajar A sacar De los impuestos Dice la palabra Que entonces Los hijos De Israel Sirvieron A Eglón Rey De los Moabitas Dieciocho Años De esclavitud Pero ya Después de Dieciocho Años Cuando ya Se vieron Ahorcados Y que no Pueden más Entonces Nuevamente Clamaron A Jehová Y Dios En su absoluta Misericordia Y en su gracia Porque Dios Es un Dios De gracia El viernes Nos hablaba Nuestro hermano Richard De la gracia De nuestro Dios Y entonces Como Dios Es un Dios De gracia Les envía A alguien Que los liberte Y el Señor Levanta A Ahor Y Ahor Les trae paz Y dice Que reposó La tierra Por 80 años Pero después De los 80 años Nuevamente Viene Bueno viene Zangar Después de la muerte De Ahor Entonces los hijos De Israel Volvieron A hacer lo malo Ante los ojos De Jehová Entonces parece ser Que es una Atracción Hacia el pecado Es una Una adicción Al pecado Parece que Hacer lo malo Y ser desobediente A la palabra De Dios Es lo que el cuerpo Quiere hacer Es el deseo De nuestro cuerpo Es como una adicción ¿Por qué? Porque cuando pecas Te sientes bien Y esa es la información Que el cerebro Te manda Porque si pecar No fuera No fuera Bueno Nadie pecaría ¿Cierto? Porque pecar Tal vez Es la mejor opción De momento Si se te pone Ahí una tentación A un varón Una 90 60 90 O a una muchacha De pronto Se nos vienen Ahí esos actores De televisión Que se ven Tan lindos Etcétera Y Dios mío Es que me lo enviaste No, no fue Dios No es Dios No es Dios Y tú no puedes O sea Tienes que Decirle Señor Tú tienes el control De mi vida Mira Algo que tenemos Que entender Es que vienen Las tentaciones Vienen Vienen Todo el tiempo Están allí Pero sabes Una cosa Cuando tienes A Cristo En tu vida Tú tienes Que correr Directamente Hacia el trono De Dios Y decirle Señor Mira mi debilidad Sé tu fuerza En mi debilidad Y peleamos Y salimos Más que vencedores ¿En quién? En Cristo Jesús Amén Y el ciclo Sigue Y continúa Y el pueblo Nuevamente Nuevamente Es como esa atracción Hacia el pecado Y dejaban Involucrar El pecado Hermano Mira Cuando tú Estás levantando A tus hijos Lo mejor Que tú puedes hacer Si tú sabes Que los amiguitos Usan droga ¿Qué tú harías? Sacar A tus hijos De esas amistades ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Qué les había Dicho el Señor A ellos? No se junten Con los otros Pueblos No se mezclen Con los otros Pueblos El Señor Les había Dicho Que sacaran A todos Los pueblos Todos esos Pueblos Idólatras Y paganos Tenían que Salir De ahí Pero es que a veces Nosotros Consentimos Al pecado Nosotros Vemos a veces Y decimos Por ejemplo Nuestros hijos Ya se van a unir En un noviazgo Ah no Pues dejémoslo Si hermanito Es yugo Desigual Ay pero eso Después Si no Después no Después vas a Sufrir Después te van a Sacar las canas Después vas a Llorar Y después Vas a tener Que levantar Tu SOS Vas a tener Que clamarle Al Señor ¿Por qué? Por cabezón Amén Y así sucedía Nuevamente Dice Los hijos De Israel Volvieron A hacer Lo malo Ante los ojos De Jehová Y entonces Estuvieron Bajo Jabín Rey de Canaán El cual Reino en Azor Y el capitán De su ejército Se llamaba Císara Y entonces Después de estar Ahí medio Ahorcados Volvieron Nuevamente A clamar A Jehová Y entonces Jehová Responde Y Dios Envía A Débora Y a Bará Que el Señor Trae libertad Nuevamente Al pueblo De Dios Aleluya ¿Por qué? Porque es que La gracia de Dios Es impresionante No nos cabe En la mente No nos cabe Entender Cuanto Dios Nos ama Aunque somos Pecadores Cristo murió Por nosotros Y allí Seguimos Mirando Pasaje Tras pasaje En el libro De jueces Y después De que ellos Clamaban El Señor Les enviaba Un libertador Entonces Había reposo La tierra Reposaba Pero nuevamente Sucedía Y otra vez Y uno dice Dios mío Pero por qué Eran tan cabezones Pero sabes Que es que Nosotros Nos parecemos Nos parecemos Nos parecemos Pero sabes Una cosa A través De todo ello Dios estaba Mostrando Que ellos No podían Solos Que ellos Necesitaban Un libertador Y Dios Estaba mostrando A través De todo ello Mira Vamos al libro Isaías Capítulo 42 Versículo 1 al 9 Dice la palabra De Dios Así He aquí Mi siervo Lea conmigo Yo le sostendré Mi escogido De quien está Hablando De quien está Hablando De Jesucristo Mi escogido En quien Mi alma Tiene Contentamiento He puesto Sobre él Mi espíritu Él traerá Justicia A las naciones No gritará Ni alzará Su voz Ni la hará Oír En las calles No quebrará La caña Cascada Ni apagará El pábilo Que humeare Por medio De la verdad Traerá Justicia No se cansará Ni desmayará Hasta que establezca En la tierra Justicia Y las costas Esperarán Su ley Así dice Jehová Dios Creador De los cielos Y el que los Despliega El que extiende La tierra Y sus productos El que da aliento Al pueblo Que mora Sobre ella Y espíritu A los que por ella Andan Yo Jehová Te he llamado En justicia Y te sostendré Por la mano Te guardaré Y te pondré Por pacto Al pueblo Por luz De las naciones Para que abras Los ojos De los ciegos Para que saques De la cárcel A los presos Y de casas De prisión A los que moran En tinieblas Yo Jehová Este es mi nombre Y a otro No daré mi gloria Ni mi alabanza Esculturas He aquí Se cumplieron Las cosas primeras Y yo anuncio Cosas nuevas Antes que salgan A la luz Yo os las Haré Notorias Aleluya Cuanto le dan gloria A Cristo Jesús Esta mañana Dios estaba mostrando Vendría un salvador Para la humanidad Aleluya Uno que fue perfecto El único Digno De abrir los sellos El único Que podría salvar A toda la humanidad El hijo Del mismo Dios Viviente Jesucristo De Nazaret Aleluya Juan Dice En el libro De Lucas Capítulo 3 De 4 a 6 Esto estaba De acuerdo Con lo que había Escrito el profeta Isaías Alguien grita En el desierto Preparen El camino Para el Señor Háganle Caminos derechos Todo valle Será llenado Toda montaña Y colina Será llenada Las sendas Torcidas Serán enderezadas Y los caminos Escabrosos Serán analizados Todo el mundo Verá La salvación Que viene De Dios Aleluya Gloria a Dios Lucas Capítulo 19 Lo tenemos listo Lucas 19 Ya estamos hablando Aquí de nuestro Jesucristo Aleluya Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando Por la ciudad Y sucedió Que un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Y era rico Procuraba ver Quién era Jesús Pero no podía Pero no podía A causa De la multitud Pues era pequeño De estatura Y corriendo delante Subió a un árbol Sicómoro Para verle Porque había De pasar Por allí Aquí vemos La historia De este hombre Dice la palabra Que era publicano El publicano Eran aquellos Que estaban Encargados De recolectar Los impuestos Para el imperio romano Por tanto No eran muy queridos Porque generalmente Cuando a ti Te toca sacar El dinero Que tú has trabajado Con tu sudor Y tienes que pagar El impuesto Realmente no creo Que tú pagues Los impuestos Con tanta alegría ¿O alguien sí? Duele el bolsillo ¿No? Y duele más Cuando en ese tiempo Tenían que trabajar Muy duro La tierra Y tener que pagar Los impuestos Era tremendo Era algo muy duro Para ellos Entonces Saqueo Estaba aquí Era Y no solamente Era un publicano Cualquiera Dice la palabra Que él era el jefe De los publicanos Así es que tenía Prestigio Tal vez Alguna posición Tal vez el prestigio No era muy bueno Tal vez no era muy querido Por los ciudadanos Pero pues era el jefe De los publicanos Así es que era Una persona Reconocida Ahora Era una persona Pequeña Dice la palabra De Dios Para él era Era difícil Poder acercarse A ver a Jesús Lo único que él sabía Es que Jesús Iba a pasar por ahí Y le digo hermano A veces Cuando nosotros Estamos En un SOS No hay nada Que nos pueda detener Para lograr Nuestra salvación A veces A veces Nuestra vida Está en un SOS Tal vez Mi matrimonio Está en un SOS Tal vez Mis hijos Están al borde Del precipicio Y entonces Hay un SOS Cuando hay un SOS No importa Ahí no hay caché Ahí no hay No hay elegancia Que valga Ahí cuando tú Estás en una emergencia Lo único que te importa Es tu salvación Ahí no hay títulos Ahí no hay nombres Ahí no hay nada de eso Y cuando tú Estás en un SOS Y sabes Que el salvador Va a pasar Hermano Tú no te detengas No importa Tu nombre No importa Cómo te llamen No importa Si eres un pecador Porque lo que la gente Decía Mira Él es un pecador Sabes una cosa Tú vienes a Jesús Tal como tú estás Porque es que tú No tienes que hacer nada Hay personas Que no se acercan A Jesús Porque dicen No es que yo soy Bien malo Cuando yo deje De hacer las cosas Malas que haga Entonces me voy A acercar a Jesús Y no es así No es así Tú vienes a Él Tal como estás Y entonces Él se encarga Del resto Tú solamente Tienes que levantar Tu bandera Y decirle Señor Te necesito Mira Saqueo Podía tener Las riquezas Que tuviera Podía tener Los tesoros Que tuviera Podía tener El mejor trabajo Donde más ganaba Pero Saqueo Estaba levantando Un SOS Y él sabía Que Jesús venía Y no había nada Que le pudiera impedir Él era pequeño Pero él salió Y se levantó Y se fue a un árbol Y se trepó En un árbol Porque él sabía Que la salvación Vendría para él Aleluya Puedes darle Gloria a Dios Esta mañana Y es que hermano La salvación Viene para tu vida La salvación Viene para tu familia La salvación Viene para tus hijos Solo levanta Tu bandera Y dile Señor Te necesito Cristo Te necesito Entonces aquí dice La palabra de Dios Que él corrió Delante de ese árbol Para verle Porque él sabía Que vendría Jesús Dice que cuando Jesús Llegó a aquel lugar Él miró hacia arriba Y le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose yo En tu casa Hermano El Señor Te dice Date prisa Porque es necesario Que yo pose Hoy en tu casa Hoy es tu día De salvación Hoy no has llegado Aquí Por las circunstancias De la vida Hoy llegaste Porque el maestro Está en este lugar Cristo está En medio de nosotros Para traernos Salvación Aleluya Y entonces Dice la palabra Que él descendió A prisa Mira porque Cuando tú sabes Que la salvación Viene Si estás En un peligro De muerte Y tú Levantas tu bandera O tu SOS O estás O estás perdido En un desierto Y tú sabes Que viene un avión A rescatarte Mira a ti No te importa Nada Solamente Tú quieres Alcanzar Tú quieres Que ellos Te vean Tú quieres Ser rescatado De ese lugar Y es que eso Es lo que Dios Quiere hacer Con nosotros Cuando hemos Caído En el pecado Cuando hemos Caído En las cosas Materiales Nos hemos Insensibilizado Dios quiere Rescatarnos A través De su Hijo Jesucristo Aleluya Y mira Lo que sucede Dice la palabra Que entonces Descendió A prisa Y le recibió Gozoso Y al ver Esto Todos murmuraban Diciendo Que había Entrado A posar Que Jesús Había entrado A posar Con un hombre Pecador Entonces Saqueo Puesto En pie Le dijo Al Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes A los pobres Y si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Aleluya Gloria a Dios Él no tuvo Que hacer Nada Para que Cristo Visitara Su casa Ese día Él no tuvo Que hacer Pactos Ni ir A hacer Cosas No Él simplemente Levantó Su bandera Cristo Entró A su casa Y Cristo Se encargó De transformar Su casa Y su vida Aleluya Porque eso Es lo que Dios Hace Mano Mi amigo Precioso Esta mañana Tú vienes A Cristo Tal como Tú estás Él es el Que se encarga De transformar Porque donde Cristo entra Algo sucede Porque cuando Cristo entra Al corazón Del hombre Algo adentro Se rompe Algo adentro Se parte Lo que antes No sentía Por el pecado Porque el pecado Me impedía Sentir Entonces Comienza Mi corazón A sentir A sentir Comienzo A sentir Mi corazón Empiezo A escuchar Hasta los latidos De mi corazón ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Porque ahora Estoy vivo En Cristo Jesús Porque es que La paga La consecuencia Del pecado Era la muerte Pero cuando Cristo viene Entonces Toda muerte Se transforma En vida ¿Por qué? Porque la sangre De Cristo Tiene poder Aleluya La sangre De Cristo Viene a mi vida Cuando Cristo Entra Algo sucede Y es por eso Hermano A veces la gente Ahí afuera Dice Ay pero yo no entiendo A ustedes Les prohíben Les prohíben Tomar alcohol Les prohíben Hacer cosas A ustedes Les prohíben No No es que te prohíban Es que cuando Tú vienes A Cristo Él se encarga De transformar Y Él te sensibiliza Y entonces Comienzas a saber Que es bueno Y que no es bueno Y entonces Empiezo a valorar Empiezo a valorar Mi familia Empiezo a valorar A mi esposa Empiezo a valorar A mi esposo Comienzo a valorar Mis hijos Comienzo a disfrutar Las cosas pequeñas De la vida Comienzo a disfrutar Cada plato de comida Sobre mi mesa Comienzo a disfrutar Cada bendición Comienzo a disfrutar Cada día ¿Por qué? Porque ahora Vuelvo a sentir Porque ahora Esos huesos Que habían muerto Esa muerte El Espíritu sopla Y donde el Espíritu sopla Hay vida Aleluya Hay vida Donde el Espíritu sopla Mi hermano precioso Y mi amigo Esta mañana Quiero decirte Cristo está en medio De nosotros Lo único Que tienes que hacer Es levantar Tu bandera Es levantar Tu bandera Y decirle Señor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito En mi casa ¿Por qué no te pones En pie En esta mañana? Y si tú tienes que levantar La bandera Esta mañana Ven aquí al frente Vamos a orar Porque esta es mañana De bendición Esta es la mañana Donde Jesús Te dice Hoy Ha llegado La salvación A tu casa Hoy llega La salvación A tu casa Tú sabes Que es la salvación Para tu casa La salvación La salvación Es Cristo Jesús La salvación Es Cristo Cristo es el único Capaz De transformar Él es el único Capaz De transformar Tus pensamientos Él es el único Capaz De transformar Lo que sientes Él es el único Capaz De transformar Tu hogar Él es el único Capaz De transformar A tu familia Él es el único Capaz De transformar Todo tu ser Aleluya Por eso esta mañana Si hay alguien Levanta Su S o S Ven Corre aquí al frente Vamos a orar Mira sin temor A lo que piensen Sin temor A lo que digan Hoy solo entiendo Que necesito La salvación Hoy solo sé Que necesito A mi Cristo En mi casa Hoy solo sé Que necesito Que Cristo More en mi casa Hoy es el día De salvación La sangre de Cristo Tiene poder Hermano Amigo que me escuchas Tal vez tú no has conocido Lo que es estar Lo que es estar En libertad Porque la libertad Solo la conocerás Cuando tú levantes Tu bandera Para que Jesús Pose en tu casa Solo conocerás Solo conocerás Solo conocerás La salvación A través de Cristo Jesús La palabra de Dios Jesús lo dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Toda adicción Se rompe En el nombre de Jesús De Nazaret Todo pleito A los pies de Cristo Lo puedo llevar Él se encarga De transformar Aleluya Jesús le dice A saqueo Luego que saqueo Muestra un arrepentimiento Genuino Jesús le dice Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo de Abraham Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Aleluya Cristo está En medio De nosotros Pastores Si me pueden ayudar A orarmos los hermanos Aleluya Yo me río Yo me río Aleluya Todo a Cristo Aleluya Aleluya Mano todavía ahí Si hay alguien en esta mañana Que nos visita por primera vez Hoy es tu día de salvación Hoy es tu día de salvación Cristo está en este lugar Cristo está en medio de nosotros Y Él más que nadie Está interesado En salvarte Él es un Dios de amor Y de misericordia Él anhela transformar Tu mente Tu corazón Tus pensamientos Que nos visita por primera vez Gracias Gracias Cristo Cristo Dios Señor Solo ríndete esta mañana Solo ríndete esta mañana Solo ríndete Que me rindo a Él Yo 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 me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de Dios. Yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de Dios. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero ser de Dios. Esta mañana quiero hablarle a nuestros amigos, yo nos acompaño tal vez por primera vez o por segunda vez. Solo quiero decirte algo, esto no se trata de una religión. Jesús no predicó una religión, Él predicó un mensaje de salvación, un mensaje de libertad, de la esclavitud, del pecado. Él no nos predicó religión, Él predicó un mensaje de amor, un mensaje de restauración. Ahora, la salvación no se encuentra en una iglesia, no se encuentra en una religión y tampoco se encuentra en un pastor. Yo quiero decirte que tal vez el enemigo va a querer opacar la fe de muchos. Y va a usar diferentes cosas, diferentes razones para pagar tu fe. Pero sabes cuál es tu bendición, tu fe no está en un hombre, tu fe no está en un pastor, ni en una pastora. Tu fe tampoco está en los líderes, ni tampoco está en una iglesia. Tu fe está en Jesucristo, que es perfecto, que es fiel y que se entregó a sí mismo por amor a ti, aleluya. Si mi fe está en el hombre, caeré. Pero si mi fe está en Cristo, yo permaneceré firme, aleluya. Y quiero decirle a mis amigos de esta mañana, amigo precioso, tú vienes por primera vez. Yo no cambiaría esta vida por otra, no la cambiaría. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha tenido que trabajar conmigo y transformarme. Él transformó mi casa, Él transformó mi matrimonio, Él transformó mi vida. Y esta vida no la cambió por ninguna. Hoy, yo puedo entender la salvación en Cristo Jesús. Y tal vez tú hoy no lo entiendes tan bien. Pero a medida que tú entras en el conocimiento de Cristo. Porque esto es la vida eterna, que le conozcas a Él. Que conozcas a Jesús. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Levantar tu bandera de eso o eso. Y ahora que dice la palabra. Que si confiesas con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y tú crees en tu corazón. Que Dios lo levantó de los muertos. Porque Cristo no solamente murió por ti. Derramó tu sangre para perdón de tus pecados. Él fue a la tumba. Pero Él venció la muerte con poder. Y se levantó de la tumba. Y resucitó. Y hoy está vivo sentado a la diestra del Padre Celestial. Para que tú y yo podamos obtener victoria. Y sobre nuestras vidas. Y sobre nuestras vidas. Así es que. ¿Cuál es el primer paso? Levanta tu bandera. Levanta tu bandera. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Confiésale como Señor y Salvador. Ahora cree en tu corazón. Que Dios lo levantó de los muertos. Nosotros no necesitamos. Los reportes de los científicos. Ni nada de eso. Nosotros vivimos un evangelio por fe. Por fe. Ahora. ¿Por qué a los ateos no lo entienden? Un día le dije yo a un ateo. A ti no te cabe en tu mente. Nuestra mente es tan chiquitita. Que no nos cabe un Dios tan grande. Y tan poderoso. Y tan bueno. Y tan maravilloso. Eso solamente nos cabe por la fe. Así es que. Cristo está en medio de nosotros. Esta mañana. Y si tú. Anhelas que Él entre a posar a tu casa. Esta mañana. Levanta tu mano. Ahí donde estás. Y vamos a orar por ti. Invítale a Jesús. A entrar en tu casa. Dile Señor. Yo te necesito. Yo te necesito Jesús. Entra a mi casa. Entra a mi casa. Toma posesión de mi casa. Toma el control. Allí es donde Él va a transformar. Aleluya. Si hay alguien que esta mañana. Quiere entregar su vida a Jesús. Levante su manito. Quieres entregar tu vida a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ven mamita aquí al frente. Tú levantaste tu mano. Ven aquí al frente. Vamos a orar por ti. Ven sin miedo. Corre así como saqueo. Sin miedo. Vamos. Alguien más quiere entregar su vida a Cristo. Esta es tu mañana de salvación. Hoy la salvación viene a tu casa. Aleluya. 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 ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dice yo quiero. Yo quiero a Jesús en mi casa. Yo quiero que entres a morar en mi casa. Porque algo va a pasar. Donde Cristo entra. Hay transformación. Aleluya. Dios te. Dios te. Señor Jesús. Esta mañana. Aleluya. Señor Jesús. Esta mañana. Entra en mi casa. Toma en contra. Yo te entrego toda mi vida. Reconozco. Que soy pecadora. Pero hoy recibo. Sus sangre sobre mí. Sus sangre sobre mí. Dios es mi vida. Límpiame. Límpiame. Es blanca como la nieve. Es blanca como la nieve. Hoy soy. Nueva criatura. Nueva criatura. El poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Por entregar tu vida. Por mí. Hoy resucitaste. Si resucitaste. Y estás vivo. Y estás vivo. Y estás sentado. Y estás sentado. A la diestra de Dios. Hoy creo. Y tú eres mi Señor. Y tú eres mi Señor. Toma control. En el nombre de Jesús. Mi vida es tuya. Te pertenezco. Amén. Eterno Dios. Y Padre Santo. Gracias Padre Santo. Porque ahora hay fiesta en los cielos. Padre. Porque un pecador se ha arrepentido. Padre. Por eso yo declaro. Padre Santo. En este momento. La unción de tu Espíritu Santo. Sobre ella. Padre. Padre Santo. Señor. Tu Espíritu Santo. Lo aquí hará. Padre Santo. En el propósito que tú tienes. Desde hoy en adelante. Para ella. Y para toda su familia. Padre Santo. La bendecimos. Y bendecimos toda su familia. En el nombre de Jesucristo. Gracias Espíritu de Dios. Gracias. Porque tú eres precioso. Porque tú eres maravilloso. Porque tú eres digno. Gracias Señor. Y queremos bendecir a todas las personas. Que nos ven por el internet. Queremos darle las gracias. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y déjeme bendecirlos en este momento. Porque a tu casa también ha llegado la salvación. Eterno Dios. Y Padre Santo. Gracias Padre. Por todas las personas que nos ven por el internet. Padre. Declaramos una unción sobre ellos. Padre. Padre. Porque la palabra ha sido predicada. Padre Santo. Y ha llegado a todos estos hogares. Hogares con unción. Con poder y con milagro. Padre. Declaramos. Padre Santo. Señor. Que si están enfermos. Enviamos una palabra. Declarando Padre. Que por tus llagas. Ellos son sanos. En el nombre de Jesucristo. Y declaramos Padre. Que el bien y la misericordia. Los seguirán todos los días de su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Adiós. 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 ¡Gracias!